¡Qué sensación extraña cuando no te tengo a mi lado, amor! ¡Qué sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder! Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente con mirarle, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera más ausencia, y busca una presencia, que lo haga un latín. Quiero amanecer con alguien, que importa lo que pase, que importa lo que fui. Porque la vida es una, y aún contracorriente, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, que no quiera más ausencia, que no quiera más ausencia, quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Cambiarme, cambiarme.